Yo no lo niego, que no he llorado, pues desde luego que te he perdido Tu amor me ha hecho tan desdichado, yo que pensaba ser tan feliz Los días y noches paso pensando, pero no puedo, yo comprendí Porque te fuiste dejando un hombre, llorando triste por tu querer Ya mi fortuna se está acabando, yo fui quedando en la perdición Por el mal golpe que tú me has dado, no le has cerrado al corazón Esto es muy triste, pero si aprende, al que comprende, yo ya me voy A ver si puedo borrar mi llanto, mi desencanto y mi ple dolor Ya mi fortuna se está acabando, yo fui quedando en la perdición Por el mal golpe que tú me has dado, no le has cerrado al corazón